Música Mensaje de apoyo, mensaje de confianza, mensaje de calidad. Trau es una empresa de primer nivel, una empresa transnacional, una empresa holandesa, con presencia en todo el mundo. Con esta premisa y temas relacionados con los problemas sanitarios, bioseguridad en las granjas y su relación con la nutrición de los cerdos, Trau Nutrition desarrolló durante el congreso de la AMBECAG 2023 su precongreso titulado Es más fácil criar lechones fuertes que reparar cerdos rotos. Hoy en día una de las características que tenemos en la producción de lechones es que tenemos camadas muy numerosas. Para nosotros es un mercado retador, son áreas de oportunidad que tenemos que atacar de manera frontal, de manera eficiente, para acompañar a todos los porcicultores del país. Van totalmente de la mano, no puede ser una sin otra. A veces podemos decir que es más importante la salud o la nutrición, no tenemos respuesta. ¿Por qué? Porque las dos son importantes. Durante las tres ponencias impartidas por el doctor Víctor Quintero, el ingeniero Manuel Martínez y la doctora Gisely Heim, el objetivo fue ofrecer a los médicos veterinarios los conocimientos más actualizados, enfocados en eficientar la nutrición de los lechones, apoyados de su baluarte más importante, las madres. Trau Nutrition, al ser una empresa muy especializada en el área de nutrición animal, desde hace muchos años ha puesto bastante foco en lo que es la alimentación temprana, por la repercusión que nosotros sabemos tiene tanto en el desempeño productivo como en el estado de salud de los lechones. Sin embargo, al ser Trau Nutrition, una empresa con casi 100 años de experiencia en la nutrición animal, sus expertos saben que una dieta balanceada no es el único factor relevante para una producción exitosa. Pues está la bioseguridad, está el tener cerdas prolíficas, es decir, alta producción, el tener lechones sanos desde el momento en el que nacen. Es por este motivo que refuerzan su portafolio de alimento balanceado y aditivos con acompañamiento continuo y un amplio vanito de herramientas y servicios. Entonces que pueden tener toda la confianza que al trabajar con nosotros van a obtener el mejor de los productos que puedan para el bienestar de sus animales. Que no solo es genética, no solo es nutrición, sino también tenemos que enfocarnos a las otras áreas que tienen mucho peso en los resultados productivos que se puedan estar obteniendo. Finalmente, en Trau Nutrition nos señalaron la importancia de colaborar con la porcicultura de la región. Siendo que el área de Jalisco y alrededores es una de las zonas más importantes de producción de cerdos, en este caso de México y probablemente Latinoamérica, Trau quiere participar. E invitaron a los productores y médicos veterinarios a continuar haciendo sinergia en favor del desempeño de sus granjas. Las personas que quieran conocer un poco más acerca de Trau Nutrition, con toda confianza pueden acercarse a nosotros, tanto con nuestra red de distribuidores, como de forma directa con nuestro servicio técnico o nuestros compañeros del área comercial. Gracias. 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 Gracias.